Extraño tanto esos momentos cuando dejábamos de hacer rifas y nos cosíamos los huesos entre charlas, entre besos esos momentos tan simples, tan completos abrazados en la esquina, respiraba en tu cuello el perfume de la vida momentos como verte juntar caracoles en la orilla del mar Lo nuestro no funciona, siempre discutimos, aunque todo está perdido Hay veces que te extraño esos momentos, un cigarro en el silencio hoy los versos ya no riman en mis ojos se hacen gotas de tinta, momentos como verte pintar acuarelas un domingo con la luz sobre tu piel entre el desorden de mis libros momentos sin tiempo Son suficientes para seguir, pero seguro quedarán en mí esos momentos donde amé la vida, donde fui feliz Naraná, 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 naraná euro Gracias por ver el video